Muy buenos días todavía a todos los compañeros de la prensa, a todos los invitados. Gracias por estar aquí para este importante anuncio. Debo reiterar que voy a hacer unas expresiones cortas en español y voy a hacer una en inglés también. Reconozco que hay prensa también en inglés. Donde estaremos hablando sobre un nuevo acuerdo que hemos llegado para poder establecer el análisis del death toll count que se había establecido post-huracán María. Y aparte de eso, una medida también para poder hacer este sistema uno más resiliente, donde podamos aprender esto y donde podamos prepararnos, no tan solo aquí en Puerto Rico, sino en otras jurisdicciones, para eventos como este en el futuro. Recordarán que firmé una orden ejecutiva donde apoderé al secretario Pesquera para que liderara un esfuerzo en Puerto Rico donde, número uno, se iban a abrir los libros de todas las agencias que tenían que ver con el análisis de la certificación de muertes. Y, número dos, se iba a establecer un grupo independiente para poder hacer un estudio, un análisis, dar resultados y dar una ruta a seguir de cómo mejorar de cara al futuro. Y, precisamente, esa parte en la que estamos anunciando hoy nos place anunciar que hemos llegado a un acuerdo con la Universidad de George Washington para que sean ellos quienes funcionen como este ente independiente colaborando para llegar a estos dos objetivos. Aquí tenemos, ¿verdad?, y nos honra tener a la doctora Goldman. La doctora Goldman tiene amplios peritajes en áreas que ya han tenido sus resultados. Por ejemplo, en regulaciones de pesticidas, gracias a la investigación que ella ha hecho y a su liderato en el campo de política pública, se han podido manifestar esos cambios. Y, por supuesto, el doctor Santos Burgoa, que también un epidemiólogo clínico, pero con un amplio bagaje de experiencia en política pública y, particularmente, en equidad, en los sistemas de salud, particularmente en Latinoamérica, ha sido su enfoque. Así que, ellos dos estarán liderando un esfuerzo. Será un esfuerzo colaborativo también. Ellos estarán hablando un poquito sobre ese proceso. Pero entrarán dos fases que son muy importantes. La primera, se estará evaluando el proceso del CDC y llevando un conteo detallado de cómo se llevó a cabo este proceso. Y, obviamente, intervención con los distintos actores en todo el proceso para tener la información de las muertes. Y, en segundo lugar, establecerán lo que es los estimados, los estimados de las posibles muertes adicionales, a base de una ciencia que todavía está en una fase inicial, por decirlo así, pero que hay amplio espacio para seguir desarrollándolo. Así que, para nosotros es un día muy importante porque hemos llegado a este acuerdo. Contamos con una institución académica y con dos personas de renombre para liderar este esfuerzo. Y, como ellos estarán hablando, esto llevará a cabo una serie de colaboraciones con el objetivo de cumplir esos dos principios iniciales y con el potencial posterior de que este estudio pueda ser uno mucho más abarcador, que pueda rendir mayor resultado no tan solo para Puerto Rico, sino para la ciencia y el estudio de la epidemiología posterior a estos eventos catastróficos como este. Y, enorgullece ser parte de todo ese proceso. I will briefly make my remarks in English as well. Today, we are proud to announce that in collaboration with University of George Washington, the Milken Institute, to collaborate with the government of Puerto Rico in order to assess and to further advance the science of estimating what the death toll and the possible death count after the storm and after devastating events like this is. As we have stated in many occasions, we followed a protocol. We recognized that it was a document-specific protocol. It was what we had. And we want to make sure that that protocol, first of all, was executed properly by the guidelines that the CDC gave us. But more so than that, we also want to employ the most recent and up-to-date science so that we can properly and scientifically estimate what the death toll in Puerto Rico is. In this venture, as you may recall, I signed an executive order empowering Secretary Pesquera to lead an effort that would open the books from all of the agencies that are involved in the process of the death toll count in Puerto Rico after the hurricane to evaluate how that process was done with the death certificates and, perhaps more importantly, to establish a path forward so that we can get more clarity in the science behind this, that we can get an estimate and that we can build a more resilient system for future events not only in Puerto Rico but in other jurisdictions. So it is our privilege to count with such a distinguished set of professors and institution. And as I stated, Dr. Goldman, Dean Goldman, she's a renowned scientist, has done a lot of work that has ended up in changing regulations for pesticides and the effect it has on children. So it's been decades' work and it has results, so she has ample experience on that front. And Dr. Santos Burgoa has also been a lead expert not only having the experience on the clinical side but also on the consulting side and government policy on global health initiatives and particularly focusing on Latin America. So it is an honor to have you here, and I would like now for Dean Goldman and Dr. Santos to make their statements and remarks as well. Buenos dias. Good morning. First, let me say that we are humbled by the trust that has been given to our research team at the Milken Institute School of Public Health at the George Washington University. Behind every death, there is a story of immense pain and suffering. We clearly understand that it's our mission to provide the people and the government of Puerto Rico with the best accounting of the excess deaths tied to Hurricane Maria and, of course, some Hurricane Irma before it. First, I'd like to talk a little bit about the study itself. The research team will be led by Dr. Carlos Santos Burgoa with expert assistance from Anne Goldman. They will collect all sources of mortality data, existing records, and death certificates in order to estimate the possible additional deaths from the time the storm hit through the end of February 2018. I am pleased to say that we are discussing a collaboration with the scientists in the University of Puerto Rico Graduate School of Public Health who will be able, I think, to provide local assistance and expertise to us. The team will compare the total number of deaths to mortality records over the previous 10 years to calculate the possible excess deaths that might be related to the storm. But we will also take into account the very complicated changes in the population that have occurred on the island during that time. This is important because deaths occur at different rates from different causes at different times of life, and that some of these changes in the population are differential for different age groups within the overall community here on the island. The importance of establishing the excess deaths in the long run is that we want to strengthen the capacity to respond, to respond more quickly and to respond more effectively the next time a similar disaster hits. But also because if we can identify potential excess deaths that may be related to the disasters, that we may be able to learn lessons for how to prevent such deaths in the future. Because at the end of the day, maybe we can't help those who have died, but we can help those who may need to experience, have experiences of disasters in the future. But in addition, there are many methods that have been used by scientists for past disasters like hurricanes, not just here in Puerto Rico, but also in other similar disasters. The disaster that hit New Orleans, Hurricane Katrina. The disaster that hit New York and New Jersey, Hurricane Sandy. From each of those, we have learned lessons. From each of those, we have improved the science that is used. And again, from this one, we will, I believe, be able to improve those scientific approaches as well. One thing that we will do is we will look at the current U.S. Centers for Disease Control and Prevention, and CDC guidelines for monitoring deaths and other health impacts during natural disasters, and analyze the process that was followed by Puerto Rico during the crisis, and assess those guidelines, assess whether those guidelines could be improved in the future to make them more responsive to the needs that we have. We will also look at the communications process that has been used by the government before, during, and after the hurricane, and make recommendations for the future, again, based on really an independent and objective evaluation of that process. How can that communication be done in the future to be more effective? The researchers will also develop the detailed methodology that would enable a future in-depth study of cause-specific deaths related to Hurricane Maria. This future study especially would help to identify how to prevent deaths from hurricanes and other disasters. Over the long run, I believe that this kind of research can lead to an improved model, for estimating excess mortality after a disaster, a model that could be used not only here in Puerto Rico, but also other hurricane-ravaged cities, towns, and coastlines. Worldwide, these methods are not sufficiently developed, and we can contribute by assessing Puerto Rico mortality to increasing the global common knowledge, the global base of knowledge for how to do this. Finally, the research team will deliver an independent, objective report with an estimate of total excess mortality caused by Hurricane Maria. I know that all of you here are well aware of the future risk. Puerto Rico has experienced seven of the 63 highest-impact hurricanes in the U.S. during the last century. This report will not only address the impact of Hurricane Maria, but will provide guidance so that you are better prepared for the next hurricane season. I thank you very much. My colleague, Dr. Carlos Santos-Burgoa, will be joining me for questions and answers. Okay, we're going to take questions from the topic. As I said at the convocation, we're a lot of journalists, and it's a very important topic. So, one question, and then, if it's time, we'll do a second round of questions, okay? The New York Times. Good afternoon. Can you clarify a little bit? It sounds like you're talking more about a statistical analysis as opposed to one by one, you know, okay, here's Pepe Gonzalez, he had a heart attack, did he wait for an ambulance for too long, you know, et cetera. So, just to distinguish whether you're going to be venturing into that type of study. Definitely, we need to venture into the circumstances around these. The statistics are only as good as the determination of cause and underlying cause of death. And so, there are times when documents like death certificates make that abundantly clear. You can tell exactly what happened. There are other times when you do need to investigate further, such as by talking to people. And really, for this, what we're calling the second phase of the study, we will want to be able to take those deaths that have not enough clarity about the exact circumstances. We are going to want to do further investigations, such as perhaps talking to family members, talking to doctors, others who have more information about the circumstances. Not the owner? Buen día, Gobernador. Primero, ¿cómo se dio este tipo de acercamiento con la institución? Si fue de manera voluntaria o usted tiene alguna duda sobre los números que se están reportando hasta el momento. Y, por otra parte, de haber algún número diferente, ¿usted reconocería que hubo un fallo en el proceso, como se dio en las vistas públicas, en el Capitolio, con el proceso? Sure. So, en primer lugar, esto es un proceso que era parte de la política pública ya cuando establecimos lo que era la orden ejecutiva, ¿verdad? Tener claridad sobre este asunto. Siempre reconocimos que el número de muertes solamente era el certificado bajo el protocolo que nosotros teníamos. O sea, que ciertamente habrá un número, ¿verdad? Lo que se tiene que identificar son varias cosas, ¿verdad? Y son un tanto aparte. Uno, si el protocolo que teníamos se efectuó, ¿verdad?, de la manera apropiada bajo los guidelines del CDC. Eso es una parte. Y lo segundo es tanto la revisión ya un poquito más profunda, como se contestó acá, de qué pasó en cada uno de esas circunstancias y ya lo que sería una proyección dentro de un ámbito científico basado en un sinnúmero de métricas de lo que debe ser la proyección de esas muertes. Debo aclarar, y verdad, los doctores pueden reiterar esto si así les parecen, esto no es una ciencia perfecta, ¿verdad? Esto es una ciencia que ha ido evolucionando, son unos estimados, y precisamente la oportunidad que representa esto es una de mejorar esa ciencia y de que para nosotros como puertorriqueños, que ciertamente vamos a recibir este embate, tener mejor información y tener mejores protocolos para ejecutar de cara hacia el futuro, hacerlo más resiliente y si tuvimos, ¿verdad?, limitaciones en alguna área, asegurarnos que de cara al futuro no las tengamos. El acuerdo, sí, nosotros hicimos una petición pública, se trabajó con la universidad, un acuerdo que el gobierno va a poner, lo que sería el capital inicial, son 305 mil dólares para que este proyecto comience, pero hay unas fases posteriores que se pueden dar donde se están solicitando grants independientes para seguir dándole más tracción y más profundidad a este proyecto. No sé si el profesor quiere añadir algo. No sé si querés añadir algo. Creo que entiendo. No hay nada que añadir. Ok. Noticentro. Yo quería escucharte, Santos, alguna declaración suya sobre expectativas en términos de esta investigación y de la posibilidad de alianza con la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Puerto Rico. Gobernador, y también para tenerlo bien claro, de aquí no debemos esperar un número final de muertes. Aquí lo que vamos a tener es una estimada, una proyección de estimado, para que la gente tenga expectativas reales de lo que debe surgir de aquí. Déjeme, y quizás el doctor pueda abundar un poquito sobre esto. Ellos son los expertos. Aquí hay algunas muertes que ciertamente ocurrieron por el huracán, que quedan de manera categórica. Si fue alguien que murió en un hogar que colapsó, si es alguien que se cayó a un río. Hay unas cuantas que sean, hay otras muertes que pueden tener una incidencia, vamos a decir, relacionada, que tal vez no lo atrape el papel, pero que cuando uno estudia más profundo se da cuenta. Por ejemplo, una que puede ocurrir es la falta de energía eléctrica en los servicios médicos. ¿Cómo tuvo esa incidencia? Lo que, lo que, lo que es, eso se va a estar trabajando, pero va a haber una base sobre también las demográficas. Es lo que dijo, es verdad, la Dean Goldman. Estos, estos eventos impactan distintas demográficas de manera distinta. Por ejemplo, si eres un niño muy joven, tanto más saludable, esto es más probable que si te pasó algo fuera de lo normal, tenga mayor incidencia con lo que pasó con el huracán, por la expectativa de muertes o de vida de ese niño, vis a vis a lo que, a lo que no se tenía. Segundo, si era una persona de 90 años que ya, ¿verdad?, estaba en un estado más cercano a la final, ¿verdad?, poniéndolo hacia el extremo, pues eso también se toma en consideración. ¿Qué es lo que quiero decir con esto, Rafael? Va a haber una fase donde se van a validar los números iniciales con los estudios que ellos tienen, pero también va a haber una proyección a base de estos factores que dice, bueno, a base del año pasado y de este año, incluyendo las demográficas y analizando con mayor profundidad esto, nuestro estimado es que llega a este número. Debo aclarar sobre la finalidad del número, ¿verdad? Cuando pasó Katrina, pues tomó 12 meses, un tanto, para tener un número más aproximado. Esto toma tiempo, ¿verdad? Y lo que nosotros queremos llegar es al número más certero con la ciencia que lo apoye y con la evidencia que lo apoye, pero ciertamente va a haber un margen de error. Inclusive hablábamos con los doctores que una cuestión de, por ejemplo, el margen de error solamente es estar en lo que, ¿verdad?, lo que se comentaba aquí, que era directamente en algún punto la muerte directa y lo que comentó algún rotativo, cogiendo solamente un estudio estadístico, la misma academia entre sí tiene disparidades en cómo esto se va aproximando. Por eso es que es una ciencia en evolución y por eso es que es bien difícil decir esto, que en un momento hubo, ¿verdad?, tantas muertes como tal, pero sí hay una proyección que debe ser bastante razonable, basada en ciencia, y que se le va a informar al pueblo de Puerto Rico. Sí, muchas gracias, muchas gracias por la pregunta. Primero, sobre el ambiente colaborativo que vamos a construir con las instituciones. Si nos estamos aproximando con la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Puerto Rico para ver la colaboración que vamos a tener, es una colaboración en el ambiente técnico-científico, hay capacidad y queremos construir con eso, pero también con cualquier otra institución que acá en Puerto Rico pueda colaborar, nosotros queremos abundar, recoger no solo datos, sino experiencia metodológica y conocimiento de todos. Entonces, sí vamos a tratar de sumar y colaborar con cuantas instituciones se puedan tener. En cuanto al número preciso, nos encantaría poder decir, tenemos un número específico, pero como bien dijo el gobernador, vamos a, hay un grado de incertidumbre alrededor de la respuesta que vamos a tener. ¿Qué tan precisos lleguemos a ser? Vamos a ver. Y nosotros les vamos a comunicar a ustedes el grado de incertidumbre que vamos a tener alrededor de ese estimado. Yo tampoco diría que es un estimado, bueno, que es un estimado de una proyección que es nada más un, así, o sea, no, va a ser un número estimado con un rango, un intervalo de confianza que le llamamos nosotros, y alrededor de eso es que ustedes van a poderlo comunicar y nos van a ayudar en comunicarlo eso a la población. ¿Cuánto más costará el estudio, cuánto más se solicitará a través de grants que se cubra por el estudio y por cuánto tiempo ustedes estiman que se prolongará esta investigación? Y si, ante la estrecha espital que hay, si se ha oculto el talento local en el Instituto de Ciencias Forenses, en la Escuela de Salud Pública, para hacer esta investigación? La idea de esto es que sea un esfuerzo independiente, ¿verdad? Esto siempre lo llamamos de esa forma. Personas, en este caso creo que no cabe duda, dos, tres personas que tienen una reputación intachable científica y que lo que quieren saber es la verdad y acercarse a ese número, como bien dijo el doctor. También dijeron que están disponibles para poder hacer esa colaboración. O sea, ellos, y tienen, ¿verdad?, el secretario Pesquera liderando este esfuerzo, donde ellos necesiten recursos y donde necesitemos colaborar, lo vamos a estar haciendo. Donde ellos necesiten recursos del gobierno de Puerto Rico los van a poder tener, pero es importante que se reconozca en aras de tener transparencia y claridad, un esfuerzo independiente que lo van a dirigir ellos y que para poder comenzar esto, pues el gobierno puso una cifra que yo creo que es muy pequeña, ¿verdad?, relativo a lo que puede costar esto. Espero que una vez entendemos, una vez con el interés que hay en la ciencia de desarrollar esto, con el interés que hay en la situación de Puerto Rico, entendemos que ya una vez se establezcan las bases de esta investigación, como lo están haciendo, va a haber mucho interés para obtención de distintos grants. Y, pues, eso es un tanto difícil estimar, ¿verdad?, cuánto es la cantidad. Lo que sí es que mientras más grants recibamos, más granular, más específicos, ¿verdad?, mayor estructura para el futuro, para Puerto Rico, para otras jurisdicciones, se va a poder desarrollar para tener una respuesta resiliente a catástrofes naturales como esta. De Washington Post. Hi, Jean Goldman. ¿Could you give me an idea of what your team will look like? Like, who are we talking about? How many people will be involved in that? Where are they coming from? Whether there will be epidemiologists involved. And what your timeline is, and what does the public sort of expect in terms of disclosure? Are we looking at a 90-day report? What are we looking at here in the future? Yeah, thank you very much for that question. So the team is led by an epidemiologist, Dr. Santos Borgoa, who's also a medical doctor. And also the study will be coordinated by an epidemiologist, Ann Goldman. But there are other people on the team as well who are contributing small amounts of their time, people with experts in something called demography, in communications, in data management. One of the things that we are going to create will be what we call a warehouse of data, of all of the mortality data, that will need to be done in a way that is very secure, protects the privacy of the people involved, but will be a resource that can be used by other scientists as well, and that we can use to create a public use version as well, that protects, of course, the confidentiality, again, of the people. We also will, in one year, produce a report that will not only contain all of the analyses and recommendations, but also will have gone through independent peer review. So while this is an independent and objective review that is intended to be very science-based, and it is research, it's not simply following a protocol, it is research, but we ourselves will bring other independent objective scientists to look at this and review it before it is released to make sure that we are producing something that reflects the best science possible. Yes, I would like to mention, the study, by what we have told Dean Goldman, it is a study that, surely, to complete it all, it will take a year. If we want to complete it all, with all the aspects that we have mentioned, if we expect to give a first report in about three months, then we can say, well, these are the first results that we have found, and we believe that these are the next steps that we have to continue to follow to continue to dive into a greater depth. So, yes, we are prevailing to give a first report and surely we will see and we will be able to translate that informe to the population in an adequate way. Center of Periodism Investigative, microphone. Now, I'm going to talk about the methodology that I'm interested in, to understand, that methodology seems to be that there are parts that are still developing, and when there are parts of the team, and when, if it is or not, if it is, if it is going to be public. The other, related to the methodology, is in terms of people in the team, with experience in the management of these studies, in natural disasters. Is there someone and who would be that person? Yes, in terms of the methodology, we have, for the initial phase, the methodology is already developed, with which we are going to collect how we are going to collect the information, how we are going to analyze for this first etapa. The second etapa is the that we are still not reservating the details. We have to see how we can do the analysis in a greater depth. But, no, the of the right, we are starting, we are starting today, with the work, we have a methodology already pre-diseñada in all this type of work. What is public? 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 What? It has asked the government. We have mentioned, OK, transparency. We have to use the cancellation, but we have to care of all this. We have to care of the company. No, we have to care of all this. We have to talk about that as much, as I can hear from this team, de desastres naturales y en el trabajo en desastres naturales, sino en los análisis de mortalidad. El trabajo de análisis de mortalidad es todo un área de la especialidad de la epidemiología, que no es un área sencilla, y si la tenemos, lo personal trae una larga trayectoria en ello. Adjunto en el comunicado de prensa está la biografía de ambos profesores. Telemundo. Señor gobernador, no sé si usted sea la persona para contestar a esta pregunta. Posiblemente no. Hay una serie de personas reportadas como desaparecidas, cuya desaparición se relaciona al paso de la tormenta, del huracán. ¿Esos casos van a estar incluidos en este análisis que se va a hacer de los desaparecidos? El secretario también puede contestar un poco. ¿Puede pasar a la tarima, secretario, por favor? Tenemos que aclarar lo de los desaparecidos, Silvia, porque la lista que se originó de los desaparecidos era la totalidad de los desaparecidos que había en el momento. A la semana pasada, esa lista de los desaparecidos dentro del periodo del huracán se bajó a cuatro. Iba bajando, iba bajando, porque se iba contactando a las personas toda la semana, a los familiares. Hay inclusive gente que encontramos que dijeron, no quiero volver, no quiero que sepan nada, déjenme ir tranquilos. Esa es la realidad. O sea, nosotros tenemos al día de la semana pasada, no lo tengo actualizado, cuatro personas solamente que no habíamos dado con la identidad de dónde estaban y nadie sabía el paradero. ¿Eso es más en el estudio? Bueno, en el estudio de ellos sí, pero nosotros no lo podemos documentar de una u otra forma, porque no podemos decir que perecieron, porque no tenemos la exactitud. I just want to add that whether or not people have been on a list, that we consider a primary part of this job to be to identify each and every death that has occurred, whether or not they've been on a list. And that will mean being very creative, not just looking at certificates of death, but looking at all the places where we're likely to get that information, whether it is medical practices, clinics, hospitals, the funeral, homes, all of the places where we can find and account for deaths. And I think we realize that to some extent, despite all the best efforts of many people to take care of people in the aftermath of these disasters that occurred, that it hasn't always been possible for the records to be kept in a way that they numerally are. And so we're going to – this is one reason why we are in discussions with our colleagues at the University of Puerto Rico here. We know we're going to need those local connections as well to make sure that we are talking to all the right people and going to all the right places to find everyone that could possibly be found, whether or not they're on a list. The Associates Press. Yes, hello, Dr. Santos. If you can tell me, what that is how difficult or what are the challenges to do to do with these challenges, given that maybe the families have moved or have gone to the island, and how the time passes, what does that present that? Thank you very much for saying the word, difficult. Because it certainly has a lot of challenges. We are taking the project several months, and we have passed the critical event. No queremos nada más analizar el evento crítico, sino qué es la curva, qué es lo que está pasando después del evento crítico. Y sí, el reto es la reconstrucción de qué es lo que pasó. Hay gentes que sí salieron, vamos a identificar las defunciones que hayan sucedido fuera de Puerto Rico. Vamos a tratar de buscar esas defunciones e igualmente tratar de identificar las condiciones bajo las que sucedieron. Entonces, como decía Dean Goldman, vamos a buscar la mayor cantidad de fuentes posibles de información. No está, sabemos, es parte de la incertidumbre que yo mencionaba, es decir, para llegar a tener un dato preciso, existen todas estas limitantes que son reales, es decir, posiblemente no tengamos el 100% de toda la gente. Pero bueno, vamos a hacer el máximo esfuerzo porque sí es difícil con el tiempo pasado. Pero no estamos dejando pasar más tiempo. Ahorita hay que agarrar el tema inmediatamente. Bloomberg. Sí, saludo. Yo quería que hablaran un poquito de cuál es el punto de partida del cual ustedes van a estar haciendo esta investigación, para que dieran el total de muertes que hayan certificadas ahora a causa de María, los desaparecidos que ya se mencionaron, pero un poco para tener la base de dónde están partiendo. Y hasta dónde van ustedes a investigar las muertes, hasta qué fecha. El periodo que nosotros estamos ahorita considerando es desde el 1 de septiembre hasta el último día de febrero. El 1 de septiembre del año pasado hasta el último día de febrero de este año. Entonces, todo ese periodo antes, cómo estaba la situación, qué sucedió un poco con Irma, después qué pasó con María y después qué ha pasado en las semanas subsecuentes hasta el mes de febrero. Ese es el periodo que estamos ahorita considerando. Entonces, nosotros ahorita, inmediatamente cuando vamos siempre a tomar la parte más fácil, es la parte de las estadísticas vitales que ya se tienen por parte del gobierno, vamos a iniciar por la gran base de datos que se tiene por estadísticas vitales, pero de ahí vamos a comenzar a sumar lo que tiene Forense, lo que tenga Policía, lo que tengan otras fuentes. Entonces, vamos a ir, sabemos que cada fuente adicional de información nos va a dar menos retorno en cantidad de datos, pero trataremos de abundar en las más posibles. Ahorita vamos a rápidamente comenzar a iniciar con la compilación de la mayor parte de datos que están en estadísticas vitales en el registro demográfico. Pesquera, me piden que si puedo decir cuál fue el último número oficial de desaparecidos y de muertes. Ah, 64, perdón. 60 directamente y indirectamente y los cuatro muertes. Ok, NPR. Sí, gracias. Governor, based on conversations you've already had with the researchers and data you've seen, do you expect that the official count is going to remain closer to what Secretary Vesquera just said in the 60s or is it going to approximate the much larger numbers that outlets like the New York Times and others have? And also, who will this team be reporting to directly and what checks do you have in place to ensure that it's absolutely independent? They're going to be making reports in a transparent manner, so they're going to make things public. So, in essence, they'll be obviously reporting to the people and to the world as a scientific procedure ensues. Over, with regards to estimating, again, I fully expect, as I've said many, many times, once you include these layers of analysis outside of what the protocol that we have, that that number will increase. How much will it increase? That's why we have the experts working on it, right? I think it'd be irresponsible on my part to say it'll approximate, you know, X number or Y number. But I certainly do expect that we will get some more clarity, that we will get some validation as to the scope of the protocol that we executed, recognizing what we've recognized from day one, that it was, you know, the sort of limited protocol that we had from the CDC regarding death certificates, establishing what was the cause of death in those death certificates and so forth. So, our objective is that the, you know, clarity comes to the situation, number one. I think it's important for those that have lost loved ones and everybody involved in Puerto Rico know exactly or close to the exact number of what the number of deaths was due to the storm. But more so, again, looking forward thinking for us to establish a platform where we can safely say that we will be more resilient, that we will be better prepared in ongoing events, not only in Puerto Rico but everywhere else in the region. If I can add, that first interim step in three months, we should be able to answer that question at that point in time. Is it closer to 60 or 1,000? In fact, we'll be able to answer it with more precision than that. So, that's maybe motivate you to come back and hear from us at that point. Hold on. You said that that you will not be editing the reports for reviews or listening to the public health. We will not. They will not be editing or modifying our reports. We are operating as an academic institution. My, Dr. Bergoa has tenure. He's a tenured professor at our institution, which is not supported by Puerto Rico generally. And we have complete freedom. He has complete academic freedom. And I, myself, also have that. And we will conduct this with complete integrity. We will tell you what we see. We will call it as we see it. That I will promise you. The numbers of the death toll have not changed in 75 days. December 9th, you guys announced that it was at 64. I'd like to ask everyone on that stage and Secretary Pesquera, in any statement, in any indication, has there been any form of pressure to keep that number down? And I'd also like to address, there's a lot of focus on CDC guidelines. But that is exactly what it is. Those are guidelines. That is not the law. Will the law change to force doctors to actually put on the death certificate natural disaster or Hurricane Maria? The guidelines already say they should. It didn't happen. What will change in law, not guidelines? Well, in law or in whatever structure that government provides, whatever we learn that will make it a better process, of course we're willing to change and to adjust to it. That is part of the process. But let me be very clear, because your first premise is direct, and I want to be very direct. There is no pressure to keep the number as is. There was a public policy decision that was taken that we would actually get the experts involved and that we needed to find those experts in an independent manner to evaluate the ongoing process. Again, because there is going to be a process whereby a lot of these other factors that we're not taking in directly in the protocol that we have will be taking in. For example, somebody that might have passed away several months or a month after the storm due to some other effect that is related to the storm, but maybe we didn't catch it in this protocol. This is precisely what the experts will do. So instead of just going over a protocol that we already knew had limitations, we wanted to make sure that we can have the best possible outcome of this in the analysis of what was done already and in the scientific estimation, which should be a very good estimate once the process is done, and in the resiliency part of this, which I think it's really the legacy component, what do we leave the people of Puerto Rico and what do we leave, frankly, anybody that will face an event of this magnitude, how do we leave them off better prepared, better suited for an upcoming event so that we can, whether it be on the communications front or in the human, in the prevention front or, you know, in the response front, what can we do better with our resources to make sure that we have a better outcome? Gobernador, me pide Telemundo, si puede decir en español, ¿verdad? Negando la premisa de CNN. Okay, esto, me repite, mi memoria está bien corta. Sobre si ha habido algún tipo de presión para que ese número permanezca bajo. Cero presión, cero presión, la razón por la cual se ha detenido, es precisamente porque entendimos que había un proceso mucho más sofisticado, científico, que se tenía que hacer que nosotros no podíamos hacer. En ese momento, tanto, ¿verdad?, y bajo el liderato del secretario Pesquera, decidimos hacer una orden ejecutiva y establecer que íbamos a buscar un ente independiente para que pudiera hacer todo este análisis. Ahora, entenderán que esto toma tiempo cuajarse. Ya nosotros hemos tenido varias conversaciones en lo que se desarrolla el estudio, como es, ¿verdad?, una cuestión científica robusta y que quiere ser transparente, pues no es solamente contar, ¿verdad?, conlleva un proceso. Ha tomado un poquito de tiempo, pero lo bueno es que ya hoy comenzamos, ya tenemos unas expectativas, como bien dijeron los doctores, expectativas de tener, en primer lugar, un reporte inicial a 90 días, donde ya tendremos un estimado, aunque no sea el final final, pero ya uno va a poder ver, más o menos la magnitud, con bastante certeza científica, de hacia dónde estamos yendo y posterior a ello, y con la expectativa de que puedan venir grants y otros procesos, mayor claridad y mayor especificidad hacia lo que tenemos que responder. O sea que, reitero, cero presión. Yo quiero saber, la verdad, el número de la misma forma que ustedes la quieren saber. Yo quiero que esto funcione para que cuando venga, cuando venga, porque van a venir, cuando venga otro huracán aquí en Puerto Rico, nosotros podamos responder de una manera más efectiva. Yo quiero que otras jurisdicciones que se impactan por huracanes también sepan lo que es ser impactado por un huracán de la magnitud que fue María y que no tengan que pasar ellos por esto, sino que puedan aprender de nuestra experiencia para poder implementar estas mejores prácticas. Así que ese compromiso está ahí y por eso es que se llevó el proceso de esa forma. El profesor quería añadir algo. Si me permite responder a la segunda parte de la pregunta. Nosotros estamos llegando a ver cómo está la situación. Sin ningún prejuicio. ¿Fueron llenados bien o no fueron llenados bien los certificados? Eso lo vamos a analizar. Y si no fueron llenados bien, vamos a hacer recomendaciones sobre qué es lo que se tiene que hacer para que esto suceda. Todos los países, todas las entidades, todos los estados tienen que mejorar la forma como registran. Eso es un proceso continuo de mejora. Pero cómo se tenga que hacer, esperemos nosotros, de la evidencia que nosotros reunamos, del análisis de cómo se han llenado y de los errores que identifiquemos, poder hacer una recomendación o una serie de recomendaciones para ver cómo mejor conviene para lograr ese mejor registro de los certificados de defunción. Los certificados son elemento crítico de la vigilancia en salud pública. Nosotros queremos que esa información de salud pública sea útil para mejorar la salud de la población. Entonces, sabemos que es un evento crítico, pero queremos que se registre bien. ¿Y para estar claro, usted también podría responder a la final de la que usted ha recibido? Ninguna. Nosotros no hemos recibido ninguna presión. Estamos llegando y no vamos a recibir ninguna y la vamos a, bueno, esperemos que no, no la vamos a recibir y vamos a actuar independientemente. Esa es nuestra tarea. El nuevo día. Buen día a todos, gobernador. Me preocupa un poco la continuidad y la conclusión del estudio dado que se apoyaría de Grams. ¿Qué se va a hacer para garantizar que en efecto se concluya el mismo? Y por otro lado... Déjame contestar eso. El estudio, las primeras dos fases del estudio se van a culminar. Que no quepa duda que eso se va a culminar. Lo que se está viendo posterior a ello es si se puede hacer un análisis mucho más profundo que yo creo que le interesa, ¿verdad? A la comunidad científica y le interesa al mundo entero y que a base de lo que se está trabajando ahora se pueda recibir más fondos para hacerlo más robusto. Pero de que va a haber un resultado con lo que ya tenemos, va a haber un resultado y va a haber, o sea, no estamos esperando ¿verdad? A la merced de que esos Grants se den. No se precisó igualmente la pregunta del compañero Lenín la cantidad de Grants que se necesitaría más allá de los 305 mil. ¿Un aproximado? Lo que pasa es que depende, ¿verdad? Hay Grants que son de 100 mil dólares, hay Grants que son de 10 millones de dólares, esto, hay una gama, ¿verdad? Y depende de cómo se perfila esto, hay distintos mecanismos de poder conseguir capital, ¿verdad? O sea, que eso se va a estar trabajando, lo importante es, ¿verdad? que se establezca la base para la cual ellos como institución académica, ¿verdad? Puedan decir, mira, aquí ya tenemos una plataforma donde podemos solicitar estos Grants y los podamos pedir. Y por último, se menciona que se estarían examinando la implementación de las guías del CDC. ¿La qué? La implementación de las guías del CDC, el secretario de Salud había dicho públicamente que el CDC colaboraría con el estudio, ¿qué pasó con eso? Bueno, lo que nosotros hemos querido hacer, y de nuevo, aquí va a haber espacio para colaboración, pero que tengamos este grupo independiente que lidera. A la medida que ellos necesiten intervención del CDC, ellos lo van a solicitar. Queremos independencia y queremos transparencia, pues tenemos que acogernos a todo lo que significa eso, ¿verdad? Es permitirles a los expertos y a la academia a que hagan su trabajo. Si ellos determinan que necesitan la ayuda del CDC, pues estoy seguro que la van a solicitar. Si determinan que no es esto necesario, pues no será necesario. Lo importante aquí es que ya se tiene el andamiaje independiente y transparente para poder llevar a cabo esta ejecución. Si puedo hacer un comentario sobre un par de esos temas, y también también quizás Dr. Santos Borgoa para hacer el mismo. Pero, primero, en términos de la role de la CDC, la U.S. for Disease Control y Prevention, yo, una vez, served en la salud en la salud para el estado de California, y nosotros muy respetamos su rol en asistir de la salud. y state governments across the United States y en Puerto Rico y en otras parts de la ciudad. However, they do no take the place of the people who are actually responsible for public health in those jurisdictions. We, in contra, you know, they do an excellent job providing consistent guidelines on things such as classifying death. We need to do that the same way everywhere so that we can make comparisons. If we made a decision about, you know, it's a death due to a heart attack. We make a different decision here than we make in New York or than we make, you know, in Mexico, then we can't make comparisons. And so there's actually an international system that has been developed called the ICD that is used and the CDC implements this in the U.S. so that we all have a same common language, the same codes, you know, that are used, and then the ability to do better epidemiology. So that's very important. On the other hand, there are times when things occur that are outside of the norm and where you need more than guidelines and you need more than protocols, you need actual research, and you need an independent and objective evaluation, and this is one of those situations. And it is not what we would necessarily expect that the CDC would do, and it's something very appropriate for a university to do, and that is something we consider to be, you know, an important role that we can fill. I don't know if you want to add to that. I guess another piece I wanted to address, because I think there was a question about the funding, and that we don't know exactly what the second part of this project is going to cost. Right now, we estimate it's somewhere in the ballpark of an additional $1.1 million that we are seeking and we're working very hard on, as the governor alluded to, we do raise funds for our research in many ways, that's what we do in universities, especially a private university, and so we're going to be working very hard to do that. We are going to be also working to include the University of Puerto Rico, their Graduate School of Public Health, in that, that, you know, funding helps to support some of their scientific contribution to this, the contributions that they can make to help us to be a stronger effort, a better team, an effort that not only brings in the science that we can bring in, but a lot of the knowledge that's so important here in Puerto Rico that we don't necessarily bring with us. Solo para complementar, nosotros somos profesionales de la salud pública, lo que nos interesa es contribuir a la salud de la población, y para eso, en este caso, requerimos el mejor conocimiento posible, cualquier contribución al conocimiento que tenga el que sea, nosotros vamos a escucharla y vamos a tomarla, el caso, ese es el caso del CDC, el CDC lo que haya contribuido y lo que quiera contribuir, nosotros lo vamos a escuchar, lo vamos a tomar, nosotros entendemos que un usuario final de nuestros resultados va a ser el CDC, porque ellos están activamente buscando fortalecer la forma como están trabajando estos temas, así que así vemos la relación con el CDC. Primera hora. solo para clarificar algo, porque lo que hemos encontrado nosotros como periodista yendo a los lugares, que las historias son bien diferentes desde la casa hasta el cuartel de policía, ustedes van a ir efectivamente casa por casa, cementerio por cementerio, viendo para obtener la mejor información de cada caso, que se pueda reportar, ¿cómo se va a hacer esto? No sé si quieren. No, I'll answer and I think I understood you and I'll let Carlos answer as well. We will not go to every house door to door. We will not do that. We will utilize information collected at a less granular level. You know, clinics, doctors, hospitals, funeral homes, the death certificates themselves, but no, we will not have the capability to go and talk to each and every human being on the island. That would be very difficult. Oh, you know, with the death, the families we would talk to in the second phase of this will be selected on the basis of the first review of the deaths. and in any year, every week, people die. And many of the deaths, it will be very clear how they were caused. It will be very clear. Others, it will not be clear, and they will look like there's a suspicion that they are storm related. Those are the ones where we go and talk to them, much in the way that you as a news reporter investigate leads that are hotter leads. We epidemiologists also, we identify the hot leads and those are the ones that we will want to pursue. Profesor, va a añadir algo? No? Okay. WIPR. Sí, Gobernador, a raíz de lo que usted señaló, que no se realizaba el estudio por razones de algún tipo de presión pública, sino por política pública. Pero sí se reconoce que desde el paso del huracán María, ciertas agencias pertinentes con todos estos temas han perdido cierta creibilidad y que esa es parte de una percepción pública que existe. A nivel local, a nivel federal o en general? Sí, bueno, precisamente nosotros queremos darle claridad a todo esto. Miren, en un huracán y en un evento catastrófico como este hay mucho caos, hay mucha conversación, mucho ruido y lo que nosotros habiendo sido científicos en una vida pasada, yo creo que la ciencia tiende a ser un mecanismo de clarificar todas estas cosas. Miren, donde hubo errores que se identifiquen, porque lo que nosotros estamos haciendo es estableciendo el mecanismo para que en el futuro no se vuelvan a cometer, donde no teníamos la capacidad y el expertise para identificar potenciales muertes, ahora la vamos a tener y ahora se va a tener ese esfuerzo. Yo creo que como ha sido el caso en otro evento, tal vez viene un momento donde por la falta de proceso o cómo se están llevando las cosas, la gente tiene incertidumbre sobre unas instituciones, pero también de la misma forma, creo que es responsable que a la medida que se aclaren esas situaciones, se pueda aclarar si en efecto las entidades, las instituciones actuaron de manera apropiada y de nuevo, si no lo hicieron, pues que se hagan los arreglos pertinentes para ello, pero en general, y es algo que yo he tenido que lidiar, posterior a una tormenta de esta índole, hay muchas vertientes, uno las tiene que manejar, lo que esperamos es que al final de este camino, o en el camino, se pueda dilucidar la verdad de la manera más robusta, independiente y transparente y que eso entonces nos dé una plataforma para saber lo que ocurrió y para ver cómo mejoramos en el futuro. Muy bien, culminamos la rueda de prensa, muchas gracias.